El equipo de producción de Sharon La Hechicera continúa trabajando por un producto de altura para Ecoavisa. Josabeth Karchi nos muestra a continuación el video promocional de esta serie. Una muestra. Sharon La Hechicera llegará en agosto a la pantalla de Ecoavisa. Es una de las producciones más ambiciosas de la televisión nacional. Luego de cinco meses de rodaje, hoy finalmente podemos ver la promo de la serie. Cuatro actrices interpretarán a Sharon en diferentes etapas de su vida. Samara Montero es Sharon adolescente. Ella nos cuenta que la experiencia ha sido como ninguna otra. Muy inesperado, muy inesperado, pero sobre todo enriquecedor. Y sobre todo la gente que va a ver la novela. Yo sé que sentir muy identificado, yo me sentí demasiado identificada con cada asunto que le toca. Y te vas a sentir demasiado feliz. Porque es un proceso muy lindo que tiene. Durante cinco meses, Samantha Gray ha recibido clases de canto. Y se ha preparado en varios ámbitos para poder interpretar a su madre. Ella describe este proceso. Di todo lo que está en mi corazón. Y espero que el público lo reciba de la mejor manera. María Fernanda Ríos es la diva Sharon. Para este papel, Maffer se sometió a varios cambios. Edith era la mujer más ingenua. La que no se atrevía, la que no se atrevía. Pero que tenía el sueño de ser una gran artista. Y bueno, pues con madurez... Edith logró que nazca Sharon hechicera. Usted podrá ver esta promo en la programación de Ecoavisa. La serie próximamente terminará de grabar su primera temporada. ¿Por qué tengo el corazón valiente? Prefiero amarte después... Perderse. Sharon la hechicera. El inicio de la leyenda. En agosto.